está rica después de esto que está probando esta agua creo que en muchos años no la va a volver a probar hasta que venga de vuelta porque es un agua natural recién naciendo que daño riquísima y miren también la jícara que hizo el señor con una hojita nos van a enseñar a hacer una jicarita con una hoja a ver otra vez deshágala ahí está deshecha se agarra así por los extremos se va por la orillita recogiendo a ver ah la va recogiendo ajá por la orilla ah sí y así de facilito ya tienes un recipiente para tomar agua con una hoja vamos a hacer la agüita es un buen lugar es pesado para el palo bonita la hojita para el palo y esta hoja ¿cómo se llama? reguntín reguntín váguela otra vez porque es muy pesado el palo aquí bueno no no porque él tiene un recuerdo bello por eso es una pesada un poquito y va a ser 20 pesos 20 pesos el trago no pues va a salir caro más caro que un refresco ¿quién rompelo así? ángale primero quería que le regalaran la cuchara ahora rompela ya se puede no nos hemos ido pues sí todavía no se seca a la cuchara y se ha ido